Nos encontramos hoy en la república con el empresario Mario Chadi, él es brasilero y ha venido haciendo a lo largo de los últimos años un gran emprendimiento que tiene que ver con alimentación y bebidas y el negocio de los restaurantes. Mario, bienvenido a la república, cuéntenos un poco de su emprendimiento y por qué la visita a Colombia. Estoy a Colombia para el Congreso de Endeavor, que es la mayor ONG de apoyo emprendedorismo del mundo. Fui invitado para Endeavor Colombia para compartir mi historia, mi experiencia y mis sueños con Endeavor de Colombia, estoy acá con mucho gusto, mucho que hacer. La historia es una historia de trabajo, construcción de sueños. Empecé con restaurantes, estoy en restaurantes hasta hoy, empecé en 92, estamos en 2015, mis pieles eran pretos y no había hijos, ahora hijos, pieles blancos y continúo haciendo qué gusto, emprendiendo. ¿Dónde fue el primer restaurante y cómo fue esa primera idea? La primera idea fue hacer un restaurante en la zona azul del río de Janeiro, barrio nobre de río, un restaurante de culinaria internacional y la idea era muy buena, se fue muy bien, pero un plato de comida se retardaba como una hora y 20 para llegar. Fue una locura. Un carpaccio, 30 minutos. Los seis primeros meses emagrecí como 11 kilos. En el comienzo fue muy divertido, pero mucho desgastante. Ahí aprendió muchísimo del negocio y todas esas experiencias poco a poco se van volviendo en un mejor producto, no solo en el sabor, sino en todo el sistema, la calidad. Hoy por hoy, ¿cuántos restaurantes tiene y qué tipos de restaurantes tiene en el mundo? Tenemos como terminaremos el año 2015 con 650 unidades. Tenemos espoleto, que es lo principal. Tenemos en Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y México. Tenemos coni, que es japonés, también que es un tema de fast casual japonés, espoleto italiano. Tenemos la Domino's Pizza, la americana, somos más de franchisarios en Brasil. Y tenemos ahora startups, pequeñas operaciones que están empezando, japonés en internet, solamente e-commerce y delivery. Tenemos que haya un restaurante posicionado más arriba, japonés también, pero también con nuestra causa, que es la democratización de la buena culinaria. Siempre lo que hacemos es una calidad de producto y servicio muy buena, a precios muy competitivos, muy conveniente para nuestros clientes. Siempre se dice que en el negocio de las comidas y los restaurantes es muy importante el chef, o la persona que está en la cocina, pero también las recetas, los secretos. Y eso de alguna manera se adquiere, ¿cómo? ¿Con el tiempo, con la experiencia, aprendiendo de otros? Primeramente, lo que hacemos es tratar de poner en el plato de nuestros clientes lo máximo que viene de la mano de Dios. No usamos pocinos mágicos, químicos, nada de eso. Nuestra cadena de suplementos es muy simple y muy natural. ¿Orgánico? Sí, muy natural. Nuestro factor de calidad es la comida que podemos servir para nuestros hijos y la comida que servimos a nuestros clientes. Tenemos una causa que es la democratización de la buena culinaria, a través de crecimiento y calidad. Entonces, esto es lo que nos mueve. Entonces, las recetas son temas diarios, siempre intentando innovar, siempre intentando traer algo de nuevo para nuestros clientes, para entender también que restauración es un tema de consistencia, calidad, la capacidad de hacer bien hecho todos los días, restaurar, decoración todos los días. Entonces, hay un tema de innovación y de padrón. No puede ser solamente innovación y también no puede ser solamente padrón. Tenemos que hacer todos los días, abrir los restaurantes como un show y tener a los espectadores aplaudiendo. Esto es un tema de cadencia, el sistema operativo es muy bien puesto en práctica, pero también tenemos que lanzar productos nuevos, sorprender siempre, en la comunicación, en los servicios, siempre. Mario, en el tema de los líquidos, los jugos, las bebidas, el agua es distinta en todos los países, el sabor cambia y eso cambia las recetas también, eso cambia el sabor de algunos platos porque además muchos van hervidos en agua y también los sabores de las diferentes regiones del mundo, hay unos más picantes, hay otros más fuertes. ¿Cómo convive con eso cuando tiene el mismo restaurante en varias partes del mundo? ¿Tiene algunos estándares? No, tenemos estándares, es cierto que tenemos estándares, pero hay una adecuación de 10-15% de localidad porque tenemos que respetar los gustos locales. Esto se pasa en Brasil, que es un país de dimensiones continentales y tú puedes encontrar en locales del nordeste de Brasil, ingredientes que no se encuentran en Río de Janeiro. Hay siempre una preocupación en tener una unidad única, una unidad de valores, de cultura, de comunicación, de productos, de servicios, pero siempre hay espacio para una adaptación local. No somos herméticos llegados porque no acreditamos en nada hermético. El cliente es muy importante y conocer el cliente también es importante para un negocio y hay clientes muy exigentes y clientes que se fijan mucho en el sabor y la calidad y otros no tanto. ¿Cómo lograr esa sintonía de su empresa con los clientes para tener siempre satisfacción, que es lo más importante? Mira, nosotros vivimos para los clientes, si no hay clientes no hay nadie. Entonces hay un tema de entender los clientes en los puntos de venda. Nuestro negocio es muy voltado para los puntos de venda. Toda la estructura de la compañía está para el punto de venda. Todo lo que acontece es para el punto de venda donde están las personas principales de nuestra organización, que son aquellos que sirven a nuestros clientes y a nuestros clientes, que sin ellos no vivemos. Entonces es un tema constante de encuestas. ¿Puedes decir encuestas? Sí, encuestas. Encuestas de percepción, entendimiento, lanzamiento de productos de acertar y errar, entender siempre dónde va el gusto del cliente para que podamos caminar juntos. Y a veces sorprender, disponibilizar al cliente algo que él no conoce y que le encanta. Y que le guste. Pues Mario, siempre bienvenido a Colombia y gracias por estar con nosotros hoy aquí en La República. Encantado. Muchas gracias. 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 Gracias.